Dame pasión y consuelo, dame sabor a mi vida, como un granito de sal. De mi cielo, sé un serito y refresca mi alma herida, como un solo arrojito, arrojito de cristal. Mis ojos por su belleza me hacen tanto mal, y ellos en mi tristeza son muy altos, son muy altos. Los adoro y los veneno, aunque maldándome estén, mira si en verdad te quiero, mira si te quiero bien. Por eso para mi vida, y también para mi paz, vuelve de novia querida. Como un granito de sal, duérmete novia querida, como un granito de sal.